Habla el vocalista, por favor. De estrella. Hable. Sí, sí, aló, aló. Sí, sí, ya, sí, bien ahí. Sí. Ya, eh, guitarra, voz de guitarra. A voz de guitarra. Sí, ah, ah. Habla. Sí, ah, ah. Dos, dos, tres, sí. Hay que cambiar el micrófono. Sí, 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 ah. Lo voy a cambiar. Sí, sí, ah. Sí, sí, ah. Ahora que viene el micrófono, no está en la mano. Ah, súbela, canito. Sí, ah. Dos, dos, tres, sí. Ahí se me conoce el micrófono. Sí, ah. Súbela, súbela. Sí, sí. Ah, dos, dos, dos. Monitor. Ya. Ah, dos, dos, tres, sí. Eh, ya, la voz de guitarra, por favor. Sí, sí, ah, ah. Sube, sube, sube. Sí, sí. Arriba, arriba. Sí, 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 sí. Prueba de sonido. Tres, dos, sí, sí. Ya, la voz de guitarra, por favor. Sí, ah. Dos, dos, tres. Ya. Sí. Sube el analón. Sí. No hay problema. Ya, eh, estaríamos... Sí, ah. Ok. Ya. Ahora con la base, chiquillo. La base con timbales y los cruzosos. sí. ¿Qué pasa? No hay problema. No hay eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Anon, sí, sí? Dano. Sí, sí? Dalo, al teclado un poquito. Un poquito de... Un poquito de pesa, para acá como. ¡Gracias! 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 La voz en cara ¡Gracias! 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 Un poquito de mezzo al teclado a que se happyLS ¡Sí! ¡Sí! mola de sonidos comenzamos ¡Sí! 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 ¡Habó! ¡Sí! ¡Habó! ¡Habó! ¡Sí! estoy , estoy dando cuenta, amor ahí está ahora ya se va ahora ya se va les cortaron la intimación salen de la zona para afuera para afuera gracias Ya amigos, ahora sí Hemos superado los 2 millones de pesos Pero faltan mucho porque igual queremos seguir cooperando Mientras tanto Quedan más artistas Así que los vamos a recibir con un fuerte aplauso A los corredores del amor Y nos van a interpretar, les parece un Megamig De unos 15 minutos porque quedan más artistas Les parece amigos porque la idea de esta noche es cooperar Así que los que quieran bailar lo hacen Y los que quieran cooperar Aquí se acercan a cooperar para seguir con el cómputo esta noche ¿Les parece cuánto llevamos hasta el momento? Llevamos 2 millones 61 mil 116 pesos Así que acérquense a cooperar Mientras sigue sonando esta banda 15 minutos de adaptación De los corredores del amor porque quedan más artistas esta noche El aplauso para recibir en este escenario Los cartitos del sello ONC Producciones Chile Por primera vez acá en este evento solidario Los corredores del amor Los corredores del amor Y ahora vamos a ver arietos Y ahora vamos a ver Suena a Cerishes stick ¡Gracias! 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 Y toda la vida me gustaba mucho Ya creía que ya he decidido Me gustaba mucho Pero si he llegado borracha Me gustaba mucho Ya han ido los ratas gustando Que me gustaba y me dan malos ratos Si te equivocas, a mi casa no entran Ya tus maletas están en la puerta Anda y vete a donde tú quieras Porque está en mi casa y ahora la receta Si te equivocas, a mi casa no entran Ya tus maletas están en la puerta Anda y vete a donde tú quieras Porque está en mi casa y ahora la receta José y mi gente linda y hermosa Esta noche levantamos la manito arriba Para saludar a los número uno Con aleros del amor Y las manos arriba, las manos arriba De aquí España, de aquí España Y el grito, el grito, el grito Oye, qué lindo, mi amor De aquí España, de aquí España, de aquí España Y el grito, el grito, el grito Y el grito, el grito Yري, qué lindo, claro Y ahora la respeta La mi casa no entra La tu caleta que está en la puerta Anda y vete a donde tú quieras Porque está en mi casa Y ahora la respeta Oye mi gente Y esta noche Que se escucha en todo el mundo ¡E-O-E-O-V-O! ¡Felicida! ¡E-O-V-O-V-O! ¡Felicida! ¡Felicampum! ¡Oye! Sin el cabó y sin el cabó En la cumbre de la garganta Porque todos los super, los super Corraneros Del amor ¡Oye! ¡Suelve arriba las almas! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Suelve arriba las almas! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Sí! 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 ¡Ya vemos! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Doremos! ¡Sí, sí, sí! ¡Amarito arriba, amarito! ¡Amarito arriba, amarito! ¡Amarito arriba, amarito! ¡Amarito arriba, amarito! ¡Usted, ok! ¡Sí que tenemos! ¡Amarito! ¿Y esto sabe que esto dice? ¡Ahora! ¡Sí, vamos! ¡No pasa, no pasa, no pasa, no pasa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Es que no baila! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No pasa, no pasa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Amarito arriba, amarito! ¡Amarito arriba, amarito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!